del panorama internacional les comento que los candidatos a la presidencia de México Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Mayanes sostuvieron el tercer y último debate para presentar sus propuestas de gobierno. Entre los temas abordados estuvieron la migración, la política exterior, la seguridad y otros de interés para la ciudadanía. Este debate tiene lugar a 15 días de la elección prevista para el venidero 2 de junio. En esa fecha se votará para ocupar el cargo de la presidencia para el periodo 2024-2030. Además, se elegirán 128 senadurías y 500 diputaciones federales, entre otros cargos públicos. También conocimos que el mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader, ganó las elecciones presidenciales celebradas este domingo en ese país con más del 57% de los votos válidos emitidos. Con los resultados oficiales divulgados por la Junta Central Electoral, se precisa que Abinader gobernará por un periodo de cuatro años. El exmandatario Leonel Fernández obtuvo el 28% y el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, el 10%. La jornada electoral transcurrió en un ambiente de tranquilidad y casi sin incidencias. En un mensaje al país al término de los comicios, el órgano electoral destacó la participación y el desempeño cívico y democrático del pueblo dominicano. Varios países europeos, como Bélgica y Francia, reportaron este fin de semana graves inundaciones a causa de las lluvias de las últimas jornadas. Por otra parte, el municipio de Boren, en Bélgica, sufrió las mayores inundaciones de su historia. El primer ministro, Alexander de Croo, se desplazó la tarde del sábado a Les Foruns para comprobar los daños causados a las familias. En tanto, en Francia se reportan desbordamientos de ríos y cañadas. Ante la intensidad de las lluvias en otras naciones europeas, como Alemania, el canciller Olaf Scholz visitó la región de Sarlan, inundada por la crecida de un río. Asimismo, Eslovenia e Italia también registraron fuertes precipitaciones que demandaron la intervención de las autoridades y las fuerzas de rescate.